Y arrancamos semana programándolos con lo que sucede en materia cultural, porque la danza contemporánea se toma la capital con el Histeria Fest. Desde hoy hasta el primero de junio, los bogotanos podrán disfrutar del Festival de Danza Contemporánea, un evento que busca reconocer el liderazgo de la mujer en las artes escénicas. ¡Pueda corrinche! ¡Pueda corrinche, comadre! Son pocos los espacios, primero para la danza contemporánea en el país, y segundo para la mujer creadora en este sentido. Este festival ofrecerá talleres en relación a obras artísticas y entrenamiento corporal. También responderá la pregunta, ¿qué es ser profesional en danza? Es un sinfín de experiencias y de emociones y de pensamientos. Así define la danza Sheila Yurivilca, una mujer que está convencida que Histeria Fest servirá de vitrina para resaltar la práctica artística en las mujeres.